¿Qué es Galilea Montijo? Galilea Montijo, al igual que Irina Baeva, es una de las estrellas de la farándula que desactivó los comentarios en Instagram para evitar las críticas. La presentadora de hoy tomó la anterior decisión luego de que se dijera que había declarado que se iría del país en caso de que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones presidenciales. Cuando ganó López Obrador, usuarios de redes sociales se lanzaron en contra de Galilea Montijo para que cumpliera lo que supuestamente había prometido. Sin embargo, la presentadora negó haber dicho que saldría del país en algún momento. Incluso, en uno de los programas de hoy se ve como la conductora en cara a una mujer que la cuestionó al respecto. Galilea Montijo argumentó que ella no pudo haber pronunciado tales palabras, pues no le gusta hablar de política, si yo lo hubiera hecho pues sería como pensar que para qué abro la boca, pero si de algo me he jactado siempre es que no me gusta hablar de política, no sé, no me interesa. No sé de dónde venga porque sí se ve como que le hicieron muy bien con la intención. Tampoco sé para qué, no me interesa, no sé por qué tanto ataque, y es muy feo que lo hagan más cuando tú no hiciste nada, debido a que los ataques en contra de ella no paraban. Galilea Montijo decidió bloquear los comentarios de gente con la que no se sigue mutuamente en Instagram, pues señaló que no quiere que su hijo lea ese tipo de cosas. El hecho de que cierta gente te ataque me da risa, he aprendido a que no me duela. Me dolía más ver llorar a mi mamá y a mi abuelita, pero me ha hecho una mujer más fuerte, y si me he encerrado un poquito más, ya no soy tan abierta. ¿Qué opinas sobre la medida que tomó Galilea Montijo? Fuentes, El Universal y La Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!